Música Yo he ido al acto del 27 de febrero al acto por Malvinas porque Malvinas es de todos los argentinos y yo creo que habría que haber estado allá todos los gobernadores porque en esto creo que no hay duda en cuanto a la soberanía que el DIPF porque mi partido en el año 92 votó en contra de la privatización por lo tanto yo estoy a favor de que vuelva a manos de la Nación recursos energéticos y recuperar la soberanía que nunca tendríamos que haber perdido No, se está expropiando Hay una ley de expropiación Doctor Nador, usted habló recién de deuda de precios federales ¿Van a pagar esa deuda de la Nación? ¿Quiere pagar con una obra? ¿Con hacer una cárcel federal y por onda? No, son dos cosas aparte La cárcel federal es una realidad que tuvimos con el Ministro de la Nación y la deuda que tiene la Nación por los 15 millones de pesos de lo que hemos prestado por pesos federales también lo va a dar ¿Va a pedir regalías a la provincia de Santa Fe ahora que tiene el paquete accionario mayoritario de la Nación? No, regalías le corresponde por la constitución a las provincias que en el subsuelo tienen petróleo Lo que nosotros vamos a pedir es ser parte de la empresa con acciones porque en definitiva explorar, explotar y alguna vez tener dividendos por parte de una empresa petrolera como el IPF sale de todo el presupuesto de todos los argentinos Por eso creemos que en todas las provincias tenemos que estar involucrados ¿Y esto porque hay provincias que por ejemplo reciben del fondo sojero y no cosechan, no siembran soja? Bueno, este es el reclamo que también hemos hecho, por eso queremos ser parte de la empresa Bueno, ahora el tema de las patentes Santa Fe y principalmente el norte de la provincia tiene la gran mayoría de sus vehículos grandes o caros patentados en Chaco o Corrientes ¿Cómo se va a hacer para repatriar esos vehículos? Hemos hablado muchas veces con los intendentes es un tema de resorte federal donde nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con otras provincias y donde debiéramos unificar el tema de las patentes porque ustedes fíjense, esta trampita es que es un pueblo muy pequeño a lo mejor en la frontera de la provincia X para no dar un nombre en particular ¿Y yo tampoco pasa eso? Tiene un gran beneficio patentando a lo mejor 100 o 200 camiones de la provincia de Santa Fe y creo que esto es una actitud totalmente que no habla de un federalismo habla de un aprovechamiento en donde nosotros ya hemos presentado nuestras quejas al gobierno nacional y esperemos en algún momento poder unificar el tema de la patente ¿Cuándo está la resorte? ¡Gracias! 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 Gracias.